MSF en Congo MSF en Congo trabaja en zonas que están muy alejadas de centros urbanos, son zonas rurales en medio de la selva de muy difícil acceso. Llevar la gasolina, toda la logística para que un generador funcione es inmensa y en estos sitios es muy complicado. Esto es una instalación solar pionera en MSF, esta es la segunda instalación. De similitud, uno puede decir que tiene el mismo tipo de instalación, sin pano y la misma capacidad de batería. Un total de unos 20-25 kilovatios de potencia en energía fotovoltaica, totalmente sostenible. Bueno, los paneles solares fueron adquiridos en Europa, vinieron por barco a través del canal de Suez hasta Tanzania, en Dar es Salaam. Desde Dar es Salaam fueron por carretera hasta Goma, desde Goma vinieron en carretera o en barco, depende de la posibilidad que tengamos, hasta Bukabu. Y desde Bukabu los hemos traído en helicóptero hasta el helipuerto. Y desde el helipuerto hasta aquí, a mano, dos personas, dos porteadores por cada panel. Un trabajo inmenso. Para el hospital general de Kigouloub, con la instalación de nuevos panos que estamos instalados, esto va mucho cambiar para la prisión en charge de los malditos. Porque antes, incluso hicimos intervenciones en el helipuerto, todo el hospital no estaba aclarado, todas las salas tuvieron al menos de la energía, capables de tomar en charge, si el plan médico, los diferentes malditos que necesitan el oxígeno. Tener un sistema eléctrico solar que permita una autonomía completa, un hospital en medio de la selva, quiere decir que todos los pacientes pueden tener acceso a unos cuidados de calidad con un aparataje biomed que no se va a ver afectado por cortes de luz y por lo tanto, los cuidados de los pacientes tampoco se van a ver interrumpidos.